¿Quiénes fueron los celtas y qué herencia nos dejaron? Estaban organizados en tribus dotadas de un profundo sentido mágico, religioso y místico. Eran grandes expertos en el arte de la guerra y defendieron su tierra de las invasiones romanas. Los celtas poblaron buena parte del continente europeo. Cruzaron los Pirineos y llegaron hasta nuestro país, expandiéndose por el Cantábrico y llegando hasta Galicia, influyendo en todas las culturas con las que iniciaron algún contacto. ¿Quiénes eran? ¿En qué creían? ¿Cuál era su visión del mundo? ¿Realmente tenían un nivel cultural y científico tan alto y elevado como defienden algunos investigadores? ¿O por el contrario solo estaban interesados en mantener luchas entre ellos? Para conocer mejor a este pueblo y la herencia que dejó en los nuestros, contamos con la presencia del autor del libro La mitología celta, el periodista y escritor Jesús Ávila Granados. Eran mucho más los celtas. Era un pueblo que nos ha dejado un legado de historia fantástica, no escrita, no escrita, lástima, pero sí un legado francamente importante. Lo vamos a descubrir con nuestro siguiente invitado, con Jesús Ávila Granados, autor de este libro La mitología celta, un libro que vamos a recomendar desde esta atalaya televisiva para todos ustedes desde Tierra de Sueños, un libro que no tiene desperdicio ni desde el principio ni hasta el final. Jesús Ávila, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Felicidades por tu obra, por tu trabajo fantástico. Muchas gracias por invitarme a este programa. El placer es nuestro. Bueno, vamos a hablar de los celtas porque tenemos un legado aquí en la península más que importante, más que interesante y creemos que nuestro público, que está encantado de aprender con nosotros estos pasajes históricos, estarán con ganas de descubrir exactamente quiénes fueron los celtas. En primer lugar, tenemos que decir que yo pienso que los celtas han sido los grandes desconocidos de nuestra antigua historia. Siempre se ha hablado de los pueblos preromanos como verdaderamente salvajes, agresivos, sanguinarios, y es lo que le debemos a los cronistas griegos, fenicios y romanos, y no fue así. ¿Cómo eran? Los celtas eran gente muy pacífica, amante de la naturaleza, respetuoso con el medio natural, cosa que tendríamos que aprender mucho hoy día, y sobre todo, sobre todo, respetuoso con la mujer. Importante ese tema. ¿Nos podríamos situar cronológicamente en el pasado, Jesús? Los celtas surgen hace unos 3.500 años, en el corazón de los Alpes de Austria, el lago de Hansstadt, a orillas de este lago, que es uno de los lugares más paradisíacos que hay en los Alpes. Eran tribus. Pues surge, eran tribus. 1.500 años antes del nacimiento de Cristo. Efectivamente. ¿Eran tribus? Eran tribus que se aglutinan en torno a una cultura que era la cultura de la sal. ¿La cultura de la sal? De la sal. Entonces, era la manufactura más importante que en aquella época tenían, y extraían la sal del medio natural de la montaña. Y hacían intercambios. Hacían intercambios con otros productos, luego se constituyeron como un país, como una cultura, como un grupo de pueblos. Es cierto, Jesús, que en principio el pueblo celta era un conjunto de tribus, en total 50 tribus, y que poco a poco fueron haciendo... Sí, aproximadamente. ¿La palabra celta qué significa? La celta viene de Celtie, pueblos de lugares lejanos, muy lejos. A los celtas de España se les llamaban el pueblo hiperbóreo, es decir, los que venían de más allá de la aurora boreal. Claro, venían del norte. ¿Pero son los mismos los que encontramos aquí en la península, sí? Efectivamente. Lo que pasa es que es un proceso muy largo, que para llegar aquí han pasado 1.500 años. Jesús, una pregunta que a veces se nos queda en el tintero. Cuando se habla de celta y se habla de pueblo o de magia wicca, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Bueno, cuando hablamos de celtas es en la integridad, la totalidad de un pueblo. Y cuando hablamos de tema de la magia tenemos que hablar fundamentalmente por el grupo espiritual más importante que eran los druidas. Ellos eran los que conocían todos los saberes de la naturaleza, del cosmos y del ser humano. Ellos impartían las clases, como muy bien has comentado antes, por vía oral, en medio del bosque. Y entonces, el drunemetón, que era el bosque sagrado, y dentro del bosque sagrado, el corazón del bosque era el mediolano. Y casi siempre el mediolano estaba formado por un dolmen, como una especie de mesa sagrada, de altar. Y en torno a este altar, y curiosamente, en una forma de un aula, que yo le llamo aula porque era la primera clase que ha conocido la humanidad, se conservan algunas, y yo quería comentarlas, no muy lejos de aquí, concretamente en el Pirineo de Huesca, en una comarca que se llama La Ribagorza, pues muy cerca de Benavarre está el bosque de Cornudella, y dentro de este bosque han aparecido ya dos aulas. Las he descubierto. Dos aulas muy interesantes. Una que podría albergar a una cantidad de unas 15 o 20 personas, y otra a nivel más pequeño para tres. Es decir, un druida con dos iniciados. Es curioso porque si los druidas eran los sacerdotes de la tribu o del poblado, por otra parte eran los, bueno, pues no solamente la gente que tenía un poder importante desde el punto de vista mágico, sino que además eran los más ilustrados del momento. Es decir, el jefe del clan no daba un paso sin consultarle qué era lo más apropiado para la tribu. Jesús, es una lástima, lo decíamos al principio, que este pueblo, llegado desde 1500 años antes del nacimiento de Cristo, que incluso se fecundó aquí en la península por sus raíces, no haya dejado testimonio escrito teniendo gente tan preparada como eran los druidas. Nos han dejado cantos rodados, una serie de alfabetos un poco... El berraco, el berraco sí, que es decir, el jabalí salvaje interpretado en forma de escultura, eso lo podemos ver en tierra extremeña. ¿Por qué no ha llegado nada de eso a nosotros? No sé, algo de su historia escrita. No, pero es que no ha quedado nada, Pedro, de la historia escrita en ninguna de las culturas celta. Es decir, ni en Irlanda han dejado nada de escrito, ni en Escocia, que es lo que siempre estamos relacionando con los celta. ¿Y a qué obedece eso? Y eso obedece porque ellos consideraban que la escritura prostituía la cultura. ¿Qué me dices? Como los africanos actuales que no se dejan fotografiar porque dicen que el alma se les quiera y se les va, ¿no? ¿Algo así? Es una cosa así. ¿Algo así? Es tremendo. Eso tiene mucho mérito, porque todo lo tenían que aprender los andaúrs, que eran los oficiantes para druidas, que estaban ataviados de túnica de color amarillo. Entonces, tenían que aprenderlo todo de memoria. Y además, la asistencia a clase era totalmente obligatoria. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo. ¿Incluso para los guerreros? Los guerreros estaban un poco en situaciones de guerra, estaban un poco más, lógicamente, estaban disculpados, ¿no? Pero la sociedad era la primera vez que el mundo se encuentra con una clase obligatoria. Los celtas estuvieron distribuidos por toda España. Ahora vamos a ofrecer un pequeño mapa donde podíamos distribuirlos. ¿Nos lo explicas, por ejemplo, por favor? Ahí aparece ese mapa. Aproximadamente entra en el siglo milenio, primer milenio antes de Cristo, por los Pirineos. Y una tribu, concretamente, se concentra en los Pirineos y se queda ahí, que eran los serretanos, que le dan nombre a la serdaña. Este pueblo vivía de la carne, de la domesticación del ganado salvaje, de los caballos. Esa tradición también se ha conservado mucho en Galicia, con las rápadas bestas. Y luego se fueron extendiendo, siguiendo la cornisa cantábrica, hacia Finisterre. Bueno, los que se quedaron en Galicia, en Asturias, en Cantabria, eran los territorios más celtas. Jesús, ¿los romanos los liquidaron? Tardaron mucho en liquidar. En liquidar. Porque los romanos llegan en el año 218 a.C. a la bahía de Rosas. ¿No? Es tremendo. Y entonces... Perdóname, Jesús, es tremenda la historia de los celtas, porque yo creo que nos faltarían horas y horas para seguir hablando de esta mitología celta que tú bien te pronuncias en este libro, tu último volumen, tu último trabajo. Quiero agradecerte, Jesús, que hayas estado con nosotros. Vamos a invitarte en una nueva ocasión, si no tienes inconveniente, para seguir ampliando esa información, porque los druidas no solamente eran buena gente, no hacían rituales de sangre, como se ha llegado a decir, sino todo lo contrario. Jesús Ávila, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, hasta la próxima.